oigan vamos a comenzar el vlog del día de hoy porque fíjense que fuimos blanco de la delincuencia este le robaron unas partes a mi carro de hecho también hace como 15 días igual tuve un altercado en la parte de atrás y ve nada más cómo se ve esto horrible entonces ahorita voy a ir pues a ver si compro la pieza o qué onda porque pues este carro no puede andar así de hecho se ve muy feo y estoy toda molesta desde la mañana estoy bien enojada porque realmente no sé dónde fue y pues solamente le quitaron la parte de aquí arriba que es como una carcasa no se llevaron el espejo y así pero pues sí así vamos a comenzar esta semana o sea mal todo mal espero la verdad poder conseguir solo esta parte y no tener que comprar todo el espejo pero así es como se ve amigos estoy muy triste muy muy triste pero pues ni modo son cosas que pasan y pues tengo que solucionar porque no puedo andar así aparte que se ve horrible pues se va a echar a perder todo el cablerío y así entonces ahorita voy saliendo para eso y estamos aquí en el auto fíjense que también esta semana el día de hoy de hecho empezó empezó no empiezo con un nuevo régimen alimenticio porque he estado subiendo mucho de peso a pesar de que hago mucho ejercicio he estado subiendo mucho de peso porque no como bien ni como a mis horas entonces esta semana me propuse volver a el buen camino y ponerme a dieta ya otra vez y pues el desayuno ya quedó ahorita ya hice mi arroz al rato voy a comer arroz con atún y aguacate creo estoy tomando mucha agua también y pues sí como que ya me sentía un poco frustrada con el peso porque yo subo de peso muy rápido y también bajo de peso muy rápido pero hago demasiado ejercicio o sea y muchas actividades entonces muchas veces también no como bien cuando tengo que ir a trabajar y así pero bueno les quería platicar eso y ahorita voy a ir a ver qué onda con esto estoy muy molesta o sea estoy muy molesta porque no es la primera vez que le hacen algo a mi carro de hecho es como la tercera vez pero este tipo de cosas pues no lo cubre mi seguro una dos este lo dejé en un lugar donde siempre lo dejo y de hecho no sé qué pasó pues es un gasto que nunca tienes previsto no sea cosas que no deberías o sea no deberías gastar en ese tipo de cosas pero siempre que tienes auto les pasa algo o sea siempre te roban algo si no son los tapones son los espejos este si no son los focos son las calaveras siempre pasa algo con los carros y la verdad es que da muchísimo coraje tener tus cosas y que llegue alguien y presta pero bueno después de haberme quejado con ustedes porque lo tenía que sacar voy a ir ahorita con una amiga que ella me va a acompañar a buscar dónde comprar esta pieza porque no la voy a comprar en la agencia porque es muy caro entonces la voy a comprar por fuera este pero yo la verdad es que no soy fan de comprarle a la gente que tiene bueno que que se roba las autopartes por ejemplo no o sea yo nunca he hecho eso y no lo fomento ni nada entonces voy a ir a una tienda donde me puedan vender algo parecido este y así porque justamente por comprar este tipo de autopartes robadas a las personas que se dedican a delinquir este siempre nos pasan estas cosas entonces no lo hagan no no compren cosas robadas la verdad es que es lo peor que puedes hacer entonces bueno ahora sí ya me voy ahorita les platico ojalá 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 lo consigamos y no tan caro y mira ya tenemos por aquí la comida de el día de hoy que es atún aguacate y pepino con limón y por acá tenemos el arroz hervido entonces esto es lo que voy a comer el día de hoy hola cómo están buenos días este no me acuerdo cuándo fue la última vez que agarré la cámara pero la verdad es que tuve demasiadas cosas que hacer ya saben que septiembre siempre es un mes bien complicado en mi familia por los cumpleaños este primero fue el cumpleaños de mi mamá luego fue el cumpleaños de santiago y hoy es lunes 18 de septiembre vean mis ojos todo desvelado eso quiere decir que el día de mañana es mi cumpleaños el 19 de septiembre y la verdad es que no sé cómo me siento al respecto de pero estamos alistándonos porque vamos a la escuela santiago a la escuela yo voy al gimnasio tengo que regresar tengo que editar tengo que crear un contenido que tengo pendiente me llegaron unos paquetes te voy a enseñar la caja mira me llegó este cajonón de mi pie de la caja súper cajonón este bien grande bien grande y me quiero poner hoy a grabar este vídeo junto con otro paquete que tengo por allá pero me voy a apurar y fíjate que te quiero mostrar esto porque mira el otro día me regalaron este vaso salí con unas amigas a festejar mi cumpleaños porque bueno pues mi cumpleaños que hay entre semana entonces muchas veces no puedo coincidir con las personas entonces ya había una parte de mis amigas y me regalaron este vasito de conejo mira esté bien bonito es transparente y así este y si ahorita de hecho voy a poner mi licuado aquí en el este y si está bien cerrado y me parece que el día de mañana va a venir mi mamá a verme y ya lo tenemos por aquí lo tenemos todo siempre bien controlado sobre todo en los tiempos porque necesito tener horarios específicos para hacer las cosas si no, ya en el día no me da tiempo fíjense que esta semana voy a andar, yo creo que con la cámara para allá y para acá porque a ver, los voy a poner por acá porque voy a cambiarle la correa a mi reloj uno debe de hacer multitasking multitasking porque si no, no te da tiempo de nada mira, ya tengo mi licuado acá le voy a cambiar a mi Apple Watch la correa esta por la correa deportiva porque traía la azul le cambié la correa azul que mi celular ahorita anda al desnudo como es color azul le dejé la correa azul este entonces voy a cambiarle esta correa que esta correa es la correa deportiva bueno la que utilizo cuando hago ejercicio una de las que utilizo pero nunca me acuerdo como va es que no sé si va así creo que va así este seguro esto ajá ella este tiene como velcro me gusta mucho porque este lo compré en la Mac este bueno ya tengo mi licuado por aquí tengo 5 minutos para tomármelo antes de correr bueno les contaba estas semanas de septiembre siempre son un caos porque son los cumpleaños de todos los de mi familia este entonces primero festejamos a la mamá luego que festejamos al hijo y ya el último de septiembre bueno 15 de septiembre ya para cuando pasó 15 de septiembre nadie recuerda que va a ser mi cumpleaños realmente pero este año decidí cambiar la mecánica entonces empecé a hacer un festejo con toda la gente que conozco voy a festejar por separado con todas las personas voy a ver bueno vi unas amigas el miércoles pasado voy a ver unas amigas el viernes voy a ver otros amigos el sábado el domingo tengo una sesión para el brazo para un tatuaje en el brazo que he pospuesto varias veces durante el año pero ya por fin el domingo la tengo entonces pues he tratado de empalmar mis tiempos esta semana tengo el contenido pregrabado sobre todo para mañana estar con mi mamá mi hijo y festejar un año más de vida amigos y este año decidí darme ciertos regalos pero los voy a llevar conmigo cuando me los compre porque todavía no me los compro yo creo que el viernes iré pero bueno dicho todo esto ahorita nos vemos hoy si voy a traer la cámara de aquí para allá ¿quién crees que voy llegando al gimnasio? si yo vean la sudaderita deportiva este te quiero enseñar algo que el otro día me compré pero no los he estrenado porque se los quería mostrar me imagino que son la cosa más cómoda y bonita pero ya necesitaba cambiar mis sandalias que son con las que ando aquí en la casa y vean nomás estas cosas el otro día que andaba en el centro me encontré un puesto y dije que bonito me encanta y dije bueno vengan chup acá la verdad es que es la primera vez que me compro algo así pero se ven súper suaves y básicamente las las compré porque siempre que estoy en la casa ando de de sandalias o tenía unas pantumbras pero ya están bien feitas entonces ya las voy a tirar y vi estas y dije me encantan entonces vamos a probarlas ahorita mira juntos a ver te voy a poner por ahí ahorita traigo tenis traigo tenis porque estamos llegando al gimnasio pero estas básicamente las quiero para cuando llego de trabajar o llego del gimnasio me quito los tenis a ver veamos esto no bueno que comodidad que elegancia la de y la verdad es que las compré una talla más grande para que no me quedaran listas ay que rico suena vamos a hacer la modelación yo bien emocionada por mis sandalias pero son de los placeres que uno siente en la vida cuando ya es más grande cuando ya es más grande uno ya disfruta otros placeres y uno de ellos es la comodidad y el descanso entonces básicamente estos los compré para dejarlos acá este bueno aquí aquí en la entrada de mi casa y fíjense que también me dieron unos obsequios ya los empecé a usar mira uno de los obsequios que me dieron es este bolsín de Kurt Jaeger me parece que se llama la marca bueno de hecho me dieron dos pero este es uno te lo quiero mostrar porque pues me lo dieron son pre cumpleaños este este es uno de los obsequios que me dieron y el otro te lo muestro después bueno te muestro el otro de una vez mira también me dieron uno de estos ya saben que a mí me gusta mucho esta marca de Bimba y Lola ¿verdad? entonces me dieron también ese bolsito que está bien práctico ese ya también ya lo utilicé las dos bolsas ya los utilicé este ese de Bimba y Lola me gusta mucho porque yo tengo pues me parece que muchas cosas de la marca sobre todo bolsas tengo bolsa backpack tengo una bolsa más grande tengo cartera tengo la de mi celular tengo varias cosas tengo unos accesorios también de Bimba y Lola y la gente ya sabe que es lo que me gusta entonces esos son unos obsequios que me dieron un alguien por ahí este y bonitos la ves son bonitos y me los dieron antes de mi cumpleaños y pues sí te quería mostrar eso porque luego me preguntan sobre por qué no les muestro nada y así pero pues bueno esos son obsequios ya mañana empieza mi cumpleaños ya 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 mañana pero pues mientras hoy ahorita voy a desayunar me voy a bañar tengo que sentarme a editar allá y luego acá porque allá en la computadora edito para YouTube y acá edito para Instagram y TikTok y no sé si el día de hoy me voy a sentar a grabar esto de Shein porque tengo que ir por Santiago tengo que cocinar una semana muy productiva pero voy a grabarte también este vlog para podértelo mostrar mañana o yo creo que sí no sé si hoy mañana lo subamos pero eso es todo lo que tenemos que hacer y otra cosa que te quiero mostrar es que mira a ver voy a poner acá porque no sé siento que el gimnasio como que ya está rindiendo frutos mira a ver ahí está mira no se están creciendo las pompas y qué cool porque pues si se mete una chinga de ahí este haciendo pompa pierna el abdomen ahí va también bajando entonces ya me siento ya siento fuerza pero bueno con mis sandalias y la actitud 100 de 100 ahorita te veo ya andamos haciendo la cocinación voy a hacer nada más una melea porque he estado corriendo y así y pues ya no me da tiempo de hacerme como algo más laborioso pero miren tenemos por acá espinacas y champiñoncitos me voy a hacer café y listo hay que comer saludable entre semana aunque sea oye ay ay déjame peino ya es de noche ya son las 8 y fíjate que me preparé un cevichín bueno le dicen cevichín pero es de es de queso panela aguacate y pepino con galletitas porque ya terminé mis pendientes entonces ya tengo tiempo para ver pues una peliculita una serie un algo y descansar bien para mañana pararme con toda la actitud cumpleañera yo creo que mañana te voy a subir este vlog el mero día de mi cumpleaños me siento bien feliz bien emocionada bien emocionada y ya sé que me vas a preguntar oye Denise ¿cuántos años cumples? 34 cumplimos 34 bien vividos bien vividos bien disfrutados entonces pues sí mira aquí está lo que voy a cenar mi cena estoy cenando saludable últimamente y ahorita me voy a hacer un té porque fíjate que encontré unos tés te los voy a enseñar porque me han funcionado mira encontré estos tés este son keto son keto 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 tés son de la marca derval tiene té verde hojas de zarzamora hierba mate y alga espirulina y la verdad es que me han ayudado bueno y también venían de regalo estos que son zen este no lo este no lo he probado pero este sí la verdad es que me han ayudado muchísimo con el tema de la inflamación me los tomo en la noche bueno me los tomo en la noche y en la mañana amanezco con el abdomen súper desinflamado este me ha gustado la verdad los compré en walmart y me acuerdo cuando me gustaron pero ahorita me voy a tomar uno porque aparte huelen bien rico entonces me voy a hacer un tecito así viene mira por si los quieres comprar ahí está keto keto de la marca herbal de herbal es de herbal este y pues sí eso es lo que voy a hacer Santiago se está bañando acabamos de llegar de hecho porque lo llevé a sus clases de fútbol y pues hoy iba a grabar pero ya no grabé y entonces igual y mañana sí grabo en la mañana porque después va a venir mi mamá a festejarme voy a comer con ella me hizo una de mis comidas favoritas mañana te voy a enseñar pero pues sí básicamente es hoy lo que sucedió entonces ¿qué te parece si mañana nos vemos? mañana nos vemos y lo primero que voy a hacer cuando me levanten mi día de cumpleaños va a ser saludarte así que descansa buenas noches ¿cómo están? buenos días no fue lo primero que agarré en la mañana cuando me levanté porque se me hizo tarde ayer les había dicho que iban a hacer la primer cosa que iba a hacer cuando me levantara el día de mi cumpleaños pero se me hizo tarde entonces vengo llegando del gimnasio amigos me siento bien cool este bien relax de hecho muy agradecida muy agradecida muy muy contenta muy feliz muy 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 relajada este vengo les digo que vengo llegando del gimnasio ya me dieron dos obsequios dos de mis amigas del gym mis gym partners con las que entreno de hecho este uno lo tengo acá miren acá tengo ay acá tengo uno pero no sé qué es es una bolsota y el otro es más pequeñito pero también lo tengo allá pero no los quiero destapar este no tengo plan para hoy fíjense que iba a desayunar ahorita en la mañana y pues por X o por Y ya no se armó entonces voy a esperar a que venga mi mamá porque me va a traer una de mis comidas favoritas la comida de la mamá siempre es increíble este voy a darle una barrida una trapeada al depa voy a hacer un arroz blanco que se me antoja mucho con elote y lo voy a acompañar con lo que va a traer mi mamá al rato les enseño este qué más voy a hacer me voy a arreglar me voy a me voy a bañar bueno ahorita voy a desayunar después me voy a bañar me voy a arreglar voy a trabajar un ratito para subirte este vlog y tengo que ir por Santiago después sus clases y así y pues sí o sea básicamente este día pues no voy a hacer mucho pero los demás días conforme vayan pasando pues voy a estar haciendo diferentes planecillos y así pero quería decirte buenos días y darte las gracias por estar aquí un año más de vida una nueva vuelta al sol cumplimos 34 34 años bien vividos este bien gozados 34 años de mucho aprendizaje de muchos errores de muchas fallas pero siempre con la conciencia tranquila y sobre todo siempre buscando un crecimiento personal un crecimiento interior este no nada más hacia mi persona sino hacia las personas que me rodean la verdad es que en la vida la he cagado como no tienen una idea o sea una infinidad de veces pero he aprendido a ser consciente de mis actos y de mis errores y he tratado de ya no cagarla ya no regarla la vida he tratado de de tomar las lecciones aprendidas y ayer estaba pensando justamente que en la vida uno se topa mucha gente mucha mucha o sea vas conociendo gente y para mí siempre es una enseñanza son maestros para mí las personas que van pasando por mi vida son maestros que en ese momento me dejan lo que yo requiero y se van ya no lo veo como algo malo ya lo veo como algo que tiene que suceder para que yo siga creciendo y evolucionando este y si eso es lo que vamos a hacer hoy ya ratito que ya ande acá arregladita y esta carita ya se vea bonita este pues te muestro también me quiero pintar las uñas ahorita me las voy a pintar voy a pintar las uñas con pleneras también y pues igual hasta una mascarillita y así hay que celebrarnos hay que celebrarnos no necesitamos que nadie nos celebre nosotros mismos nos tenemos que celebrar nos tenemos que apapachar si nosotros no lo hacemos nadie lo va a venir a hacer entonces yo soy muy feliz en mi cumpleaños aunque sea un día triste aunque sea un día muy emotivo de mucho respeto yo celebro mi cumpleaños celebro mi vida celebro el poder estar aquí el día de hoy con ustedes así que dicho todo esto al rato nos vemos hola ¿cómo estás? oye ayer ya no pude subir a este vlog este porque tuve muchas cosas que hacer durante el día cumpleañero pero fíjate que estos son algunos de los obsequios que me dieron de hecho me dieron demasiados obsequios ayer este pero estos son otros mira un globillo por ahí muchos ya los acomodé mira te quiero mostrar también este este me gustó demasiado mira ay 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 mira me dieron este brazalete a ver si lo alcanzas a ver por acá a ver si se enfoca no ahí a ver ahí está mira me dieron este brazalete que es de un ojo turco pero tiene cristales de Swarovski en lila y rosa está súper bonito ese plata este me lo dio una de mis mejores amigas este me regalaron también unos tenis y una sudadera eh que más cash 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 porque nos vamos a hacer un tatuaje en estos días obviamente te voy a llevar pero de eso te voy a platicar después aunque yo creo que este vlog ya nos quedó bastante largo ya sé mis cabellos es que vengo llegando del gimnasio entonces lo voy a cortar aquí para comenzar a grabar el próximo donde te voy a mostrar varias cosas increíbles y pues nada muchísimas gracias por haberme acompañado con mis pelos de loca por haber sido parte de mi festejo también este recuerda que tengo muchas redes sociales en todas me puedes encontrar como Makeup by Denise si este tipo de videos contenido y de más te gusta por favor suscríbete al canal me ayudas demasiado y activa mis notificaciones te mando chorros cientos mil besos y abrazos me llegaron unos paquetes nuevos también que vamos a grabar el día de hoy nos vemos prontito chao